En el marco del año dual entre México y Alemania y a partir del 27 de abril, el Museo de las Ciencias de la UNAM presenta la exposición México Vivo, una travesía mega diversa. La muestra está conformada por seis ecosistemas representativos de México y constará de exhibiciones interactivas, fotografías, audios y videos. Esta exposición es el resultado de la colaboración entre instituciones mexicanas y alemanas que buscan motivar y sensibilizar a los visitantes sobre el valor intrínseco de la naturaleza y la biodiversidad. Con información de Abraham Zoster e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.